¿Qué pasa sanísimos? Aquí estamos jugando a dominio A ver que tal se nos da Vaya bajas, hay ganabilos por aquí Si te balas Y por detrás, vamos a cambiar de clase Vamos a probar esta, esta no, esta no Vamos a probarla R3K Vale, cadencia 3 tiene R3K Vamos a probarla R3K Tío, no se que esta pasando, quiero... ¿Tengo el pin muy muy malo o que? Tengo un pin malisimo eh Joder, asistencia Vale, vale Venga, la mierda No, no No, no Tengo cadencia malisima eh A ver, mirad cuando lo he disparado yo He hecho daño incluso pero la cadencia que tengo es... Una mierda eh Tengo un pin de la hostia eh A ver A ver Vamos Izquierda viene uno Izquierda No, no, ahora si es fallo mío eh No he acertado ni un tiro Eso ha sido culpa mía Esto no ha sido culpa del pin porque ya lo tenía Mierda Mierda Ha pillado de por detrás Dios Vamos a ello Hostia Que no mejoras, le he dado dos eh Mira, mira Pues ese segundo no ha salido Habéis visto que le he dado dos, no? Es decir, que tengo un pin de mierda Ese segundo Él no lo ha visto Solo ha salido el primero Ahora me lo voy a cargar ese hijo de puta Me voy a por ti Hijo de puta No, no, vamos a insultar que si no me banean tíos Pero me he vengado eh Ahí hay uno Que cadencia Mira, climb ready Joder No me jodas eh Si le he dado el primero, él estaba cargando Dios Vamos a probar esto El claim El claim va Vale Vale Tiene Una cadencia de la hostia El claim, vale Eso si, no hemos matado ninguno No me jodas eh Tenemos Vamos a cambiar de clase Esto no puede ser Que los pillo todos Tengo un pin de mierda tíos Esto no puede ser Que yo no soy tan malo tíos Vamos a probar esta otra Y una vez Black Ops 2 quedan positivo en todas tío Venga Venga No, no Ah, vamos a ver esta que tal No hemos de recargar acordándonos Venga Como me has visto Joder Vamos a capturar esto, ni que sea Venga Por ahí ¿Dónde estás? Joder Joder Tío Venga, otra vez hemos vuelto a perder Bueno Final kill La Type 2, eh La que usan Type 2 chavales Bueno Hasta aquí el gameplay de hoy Hasta la próxima chavales Adiós